Yo te traigo un ritmo retoso Para que lo bailes sin temor Muchos ritmos te he traído Pero como este ninguno Salsa y control y sabores te tiene Mi ritmo es número uno Yo te traigo un ritmo retoso Para que lo bailes sin temor Cuando empiezas a bailar El cuerpo a ti se te mueve Tú te das cuenta pero sé que no quieres Que mi ritmo a ti te obligue Yo te traigo un ritmo retoso Para que lo bailes sin temor Lo que traigo es bien candente Con otro se ha competido Siempre mi ritmo se mantiene al frente No hay duda es número uno Mi ritmo es bueno Mi ritmo es bueno Porque traigo algo nuevo y tiene sabor Mi ritmo es bueno Con Dani en la conga y Tito en el hongo Mi ritmo es bueno Cuando empiezas a bailar Tú sí sientes el sabor Mi ritmo es bueno Porque tiene salsa Saojo, saojo y control Mi ritmo es bueno 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 Oye mulata Lo que traigo es sabor Yo soy yo Yo también Mi ritmo es bueno Yo también Noite Lo que traigo es Me eh Lo que traigo es Buenas Lo que traigo Es como Lo que traigo Porque DPI Lo que traigo es Lo que traigo es Lo que traigo es Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.